5 GAMERS VS UN GAMER FALSO Si el que miente sobrevive, el o ella se ganara todo el premio Pregunto, si eres jugador de verdad, ¿cómo se llama esta pose? Oh, pose en T Confío en ti ¿Alguien me explica eso? ¿Cuál es tu usuario de Steam? I love blood 3000 ¿Qué mamada? ¿Alguien más tiene Steam? Sí, sí ¿Cuál es tu usuario? Luna Dina Absolute Unit con una foto de Buff King Dedede Y Buenardo ¡Buenardo! Novelet 357 Y el mío es Spicy Big and Chicken Hero ¡Migo, what the fuck! ¿Qué juega mayormente en la PC? Yo juego Overwatch Yo juego League y PUBG PUBG, está bien Oh, League A mí me gustan mucho los juegos de simula Esa minita me olió medio falsa Tipo que dijo lo que dijo el de al lado, ¿viste? Juego mucho los Sims Juego varios, juego League Pero también juego desde Pokémon hasta Darkest Dungeon De todo en realidad Diablos, señorita Excepto horror Me gustan las cosas de horror de los 90 Ahora estoy jugando Hunting ¿Ustedes conocen Hunting? Es como un juego de horror de los 90 No sé cuánto tiempo nos queda Se está poniendo rojo Genial Bien, esta es la primera ronda Pero tenemos un empate Entre Jessica Y Bress Ese también, el de las gafas también fue medio raro Bien, así que tenemos otro empate Cada uno de los empatados tendrá 30 segundos para dar su testimonio sobre sí mismos No, soy muy mala en eso Está bien Combate Piedra, papel o tijera, bien Piedra, papel o tijera, bien Bien ¿Alguno de ustedes ha jugado Slenderman? Por supuesto Bien, está bien Saben que hay 10 lugares, ¿cierto? Sí Está la camioneta azul, la camioneta roja Y todos los caminos en el bosque Tú sabes Además, sí sé bien lo mío De cual no soy el impostor aquí Mis conocimientos sobre videojuegos no son muy buenos cuando estoy bajo presión Conozco League of Legends y conozco bien lo que hago ¿Cuál rol juegas allí y cuál es tu campeón preferido? Juego AD, Carrie y Ash normalmente, también me gusta jeans Está bien Suelo jugar con... Pues aquí está demostrando que sabe, ¿eh? ¿En qué rango estás tú? Todos queremos saberlo Ah, la temporada 7 Sí, la temporada se acaba de reiniciar Es el mejor juego El tiempo ha terminado Ah Bien AD, Carrie Has sido asesinada Buena suerte Adiós Gracias Adiós Bien, volvamos a la pregunta inicial Yo creo que este Porque hizo como mucho hincapié en plan Soy friki y él se dio el vuestro friki, friki Juego a los Sims ¿Cuál es el videojuego favorito de cada uno? ¿Qué tal si contamos la primera vez que lo jugamos? Para mí, Kingdom Hearts es mi favorito Es una gran parte de mi vida Me encanta ese juego Sora y Riku son mis... Parece friki, pero igual esas son son intencional Personajes favoritos, ¿saben? De hecho, tengo el collar de Kingdom Hearts conmigo Sí Miren cómo está de oxidada Sí La razón por la que entré en League Fue porque mis amigos de otro juego se cambiaron todos a League Y desde entonces, comencé a jugarlo con mi novia y mis... Imposible Primos Mi juego favorito es Pokémon Emerald He jugado Emerald desde que era un niño Recuerdo que... ¿Quién es el impostor entonces? Si están todos hablando de fuego Que me tomó siete años para... Vencer Battle Dawn Recuerdo que estaba tan emocionado que saqué la cámara de inmediato Y comencé a tomarle fotos y publicarlo en todas partes Fue un gran momento para mí Bien, para mí mi juego favorito tal vez es Paper Mario La primera vez que vi el juego, mi hermano lo jugaba y me encantó Mi juego favorito es Until Dawn, el cual empezamos a jugar en la universidad Todos saben de juego Y lo jugaba en la sala y desde entonces tal vez lo jugué tanto que saben, ya no puedo contar Bien, crucemos datos del tiempo ¿Cruce de datos? Sí, en tu primera vez, ¿quién murió? ¿Quién murió? ¿Como la primera persona que murió o...? Toda la gente ¿Por qué muchas personas murieron? ¿Quién sobrevivió? ¿Quién sobrevivió? Esa es la pregunta, está mucho mejor formulada ¿Quién sobrevivió? Porque a mí también me dicen quién vivió y me quedo en plan O sea, ¿quién murió? Y digo, pues acabo antes con quién sobrevivió Fue la pareja La chica mala ¿Quién es Verónica? ¿Y después...? No, no, este entre las ojeras y todo lo que sabe No, no, ese está descartadísimo Esta, pues yo qué sé, podría ser que ese es el impostor ¿Cómo me vas a decir eso, Nolo? Pero si sabe mucho ¿Sí? No hay una Verónica en el juego Sí la hay No, no la hay No, tú la acabas de mencionar ahora mismo No, no, no Verónica ¿Y después...? ¿Quién sobrevivió? ¿Quién sobrevivió en mi primera vez? Fue la pareja La chica mala ¿Quién es Verónica? ¿Y después...? ¿Ashley? No hay una Verónica en el juego Te pillaron No, no la hay Te pillaron No, tú la acabas de mencionar ahora mismo No, no, no Está Ashley ¿Quieres hacerme perder ahora? ¿Quieres que me vaya? Él es el impostor Yo no soy Yo creo que es el impostor Ella señalándome a mí Diciendo que soy un impostor Tal vez tú eres la impostora ¿Qué tal si? Continuamos Bien, bien ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? De acuerdo Píllalo, píllalo ¿Cuál es el nombre del monstruo en el juego? Bueno Bueno ¿Puedo decirte que es como un... Ahora me lo dices a mí Y yo no me acuerdo Eh... Lo tengo en la punta de la lengua Eso es cierto Pero habría fallado ahí Mi test de impostor Wendigo 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 Un murciélago No es un murciélago ¿Cuál es el nombre del monstruo en el juego? Bueno, el murciélago incunde... No hay murciélagos Bueno, son vampiros No estoy diciendo que sean vampiros No hay vampiros tampoco Wendigo Lo tienen acorralado Un monstruo No, solo hay un monstruo No puedes decir que hay múltiples murciélagos Pero tú Se llaman Wendigos, por cierto ¿Wendigos? Sí, son Wendigos No son vampiros Son Wendigos Y no hay una Verónica Hay una Verónica Yo lo busqué Te lo juro Sí Hay una Verónica Lo juro No hay una Verónica Honestamente, mi mente se quedó en blanco Cuando me preguntó por los personajes No se me venía a la mente ningún nombre Lo único que se me ocurrió Fue los actores y actrices Y por eso dije Verónica Había una pequeña parte de mí que pensaba ¿Sabes qué? Debe ser difícil estar en el centro Describe a Verónica Es delgada Tiene cabello negro corto hasta aquí Tiene un pequeño lunar aquí Ojos marrones Ella es como la mala de ahí Ella es como... ¿Esa es la chica asiática? Sí Esa es Ashley Se ha equivocado Se ha equivocado Dije, Ashley es la otra Ashley es... La del gorro Nicole es Emily, exacto No, es Verónica No entiendo por qué me estás tratando de llevar la contraria Es el juego que juego todo el tiempo Bien, entonces el resto de los personajes son Mike, Josh Josh es el del premio Oscar entonces Josh es Rami Malik Sí Bien Josh es Rami Malik Hayden Penetier Su nombre es... Jane ¿Qué dijiste? Su nombre es Jessica Su nombre no es Jessica No, su nombre no es Sam No, su nombre no es Sam Sam es esta Jessica es la novia de Mike No entiendo por qué... No, Jessica es la que tiene doble trenzas No sé por qué yo estoy en la silla caliente Cuando tú eres la que claramente está diciendo los nombres equivocados ¿Por qué no te hago a ti algunas preguntas? Bien, bien Tienen un minuto extra en esta ronda Y necesitamos que otras personas participen Eso fue lo que pensé Hyper Mario, League of Legends, Erkes Dongo, Pokémon... Bien, ¿Alguna vez jugaste Sonic Adventure 2? No Yo jugué Sonic Adventure 2, es un juego asombroso Me encanta el ejército en escuerdos Sí que es un buen juego, pero nunca tuve un Game Boy Advance Así que... ¿Nunca tuviste un Game Boy Advance? ¿Nunca tuviste un Game Boy Advance? ¿En serio? Sí ¿Está bien? Uh... Un tonto debutarle a ella, bro O sea, vale, sí que es verdad Que llamó a... A... ¿Cómo se llamaba la otra? Llamó a Emily Ashley Pero porque, tipo, la calentura del momento, ¿sabes? La pilló ahí que le... ¿Saben qué? Búsquenlo Su nombre es Verónica No es Verónica Bien No hay una Verónica en el juego Levanten la mano si están seguros de que el impostor se fue Y quieren dejar el juego hasta aquí Es muy pronto Una ronda más, creo Sí De acuerdo El juego continúa Muy bien, yo no conozco a Leak Pero ustedes dos sí Sí Pueden interrogarse Podemos hacernos preguntas Sí, sí Bien, ¿cuál rol usualmente juegas y cuál es tu campeón favorito? Mid Mid Vigar, Belkos y Malzahara Bien, entonces eres Mid Sí ¿Qué hay de ti? Um, tiendo a jugar, um, Lox, Soraka, Zona, um, y Annie Soport Annie Soporte o Mid Ambos Bien ¿Qué tal? Pregunta ¿Cuál es el último juego que se compraron? El último que se compraron Dame un chance con eso porque no he comprado un juego desde hace un tiempo Tengo Humble Bundle Así que yo recibo muchos juegos cada mes ¿No recuerdas el último que recibiste de Humble Bundle? Um, el último juego que recibí de Humble Bundle es Lady Spire Lo cual fue hace como dos meses No he revisado este mes todavía Um, pero sí, Lady Spire Recibí ese Bien Um, se está acabando el tiempo Oh Es todo Ha sido asesinada Pero si literal La tía Es la que más ha demostrado conocimientos gamers Que te ha nombrado un montón de juegos Ha pillado al otro al toque Levanten la mano si creen que ya sacaron al impostor Eh De acuerdo Bien Si la luz cambia a verde, sacaron al impostor Si la luz cambia a rojo El impostor sigue en la caca Y perderán Hacemos una pequeña formación como Sí, adelante Pocete en círculo De espalda No Que quedemos de frente Muy bien Bien ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien hecho! El impostor puede dar un paso al frente para revelarse ¡Me ha obvio! Verónica Verónica Lo lograron Se los dije Ese es un momento épico de jugador Que frikis más tontos Pero me han caído bien Jubilee vive intensamente